Es un poquito de mí. Pues déjenme decirles que yo, en la familia, fuimos cuatro hermanos, tres hombres y pues una mujer, yo. Todos se van a decir, ay, la chiqueada de sus papás, la niñita. No. Déjenme decirles que vengo de un padre que estuvo en la Marina Americana. ¿Se pueden imaginar? Y vengo de una mamá que siempre estuvo en internados. Así que te entiendo perfectamente. Entonces ya se pueden imaginar qué educación tuve. Con mucha disciplina. Había horarios para comer, había horarios para hacer todas las cosas. Vengo de familia acomodada, sí. ¿Para qué les voy a decir que no? Mamá tenía dos muchachas que hacían el aseo, una cocinaba y la otra hacía el aseo. ¿Pero qué creen? Yo también. Los viernes las comodían. Que se iban a descansar. Porque me tocaba desde el viernes en la tarde y el domingo trabajar como ellas. Déjenme decirles qué disciplina que yo decía. Llegaba a decir, no, esa señora no es mi mamá, es mi madraza. O sea, ¿cómo me trata tan feo? Yo andaba averiguando, a lo mejor soy hija de la cuñada o no sé. Yo creo que esta mujer me recogió. Miren muchachas, déjenme decirles que yo estudiaba y tenía mis horarios. Y para acabarla, me mandaron a estudiar en una escuela casi militarizada. Se pueden imaginar la disciplina que tenía. Yo no lloraba. Pasaba corajes, pero no lloraba. Mi mamá me decía, recuerdo, de tales horas te toca hacer esto, de tales horas te toca hacer esto. Y tenía horario. Me decía, yo me acuerdo que me decía que los sábados me tocaba de 10 a 12 limpiar closet. Todos los closet de la casa. ¿Y saben qué? Sacaba toda la ropa de las clósetes y la aventaba a la cama de mi mamá. Y decía, mamá, no la saques tú, da. Hay doblada. No, amigo, hay que arreglarlo. Me acuerdo que en una ocasión me tocaba repostería a tales a tales horas. Me decía, era los sábados, me acuerdo que de 4 a 6 me tocaba la hora de la repostería. Y ahora vas a hacer un pie de limón y ahora vas a hacer esto y vas a hacer el otro. En una ocasión, por andar ahí de loquilla, me tocaba el, creo que era pastel de vainilla. Y yo lo hice, pero ¿qué creen? Se quemó. ¿Pero qué creen que hice? Pues yo le puse el betón. Con barroso. Y déjenme platicarles que, me dice mi mamá, ya está el pastel. Y me acuerdo que los pasteles se ponían en un platón de cristal portano. Antes usaba mucho cristal cortado. Y bueno, pues ya estaba el pastel y me dice, a ver, ah, qué bien, hija. Y me acuerdo que agarró el pastel y se dirige al bote de la basura y deja caer el pastel. Con todo y plato de cristal portano. Me dijo, lo vuelves a hacer, porque las cosas se hacen bien. Y decía, no, esta mujer es mi madrastra. Pues sí, que me siente así. Pues así, así era mi vida en casa. Y bueno, pues con esa disciplina, pues te haces obediente y vas creando hábitos. Pues que es la verdad. Y te enseñas a obedecer, porque no hay de otra. Bueno, en esos años, en esa temporada, pues se usaba así. Ahora yo veo que los hijos le gritan a las mamás y no sé. Y las matan. En mis tiempos, ¿no? Que hubo que esperarse. Yo me acuerdo ahorita también, platicando de lo feíto, ahorita platico de lo bonito. Me acuerdo que una vez le levanté la voz a mi mamá. Se la levanté un poquito. Y creo que la cabeza me quedó del otro lado. Pregúnteme, ¿cuándo quise levantar la voz otra vez? Jamás. Bueno, pues con esa disciplina, yo creo. Antes se usaba en mis tiempos, aquellos tiempos que no hace mucho, ¿verdad? Pero bueno, se usaba en mis tiempos que se casaba uno joven. Ya cuando pasabas de los 18 años, ya era cotorra. Entonces yo dije, yo no voy a ser cotorra. Y me casé a los 17. Chiquita. Sí, chiquita. A los 17 años, déjenme decirles que un hombre que me lleva 10 años. Ay, qué bárbaro, de veras. ¿Verdad que abusivo? Ay, estoy abusivo, pues. Pues bueno, me casé porque ese abuelo era un hombre maduro. Un hombre que, ay, no va a ser jovencito. No me va a poner el cuerno. O sea, ya ves las ideas que agarra uno, ¿no? Y yo dije, ay, sí me caso. Ya pues salíme de aquí. Ya me harté que mi mamá me esté mandando. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, ah, ¿puedo hacer esto? Ay, mamá, cuando yo me case me voy a casar y no tenés sirvientas. Me decía, para saber mandar, hay que saberlo hacer. Y eso se me quedó aquí. No lo entendía. Me enseñaron repostería, me enseñaron alta cocina, se pueden imaginar, ¿no? Bueno, por eso te hace que me caso a los 17 años con un licenciado en economía. Dicía, no, profesionista, de montón, no. Y me caso, anda, vete. Profesionista y bien fregado. La niña bonita que estrenaba cada ocho días, ya no podía estrenar. Y ahí empieza mi caminar, muchachas, a los 17 años. Soy algo embarazada, a los 18 años, el primer bebé. Al año, nueve meses, el otro. A los cuatro, el tercero. Y dije, aquí, padre. Déjenme decirles que estábamos viendo una situación tan difícil Yo no sé qué es más bueno, si no tener, y luego tener, y no tener. No lo sé. Pero te quiero decir, yo no tenía para la ropa de materialidad y me acuerdo que me ponía una liga de aquí, acá, y una batita para tapar la panza. Y ahí fui a caminar. Y yo decía, ¿por qué, papá, no me ayudan si los tienen? ¿Por qué me dejan sufriendo? Me acuerdo que me dijo, papá, tú decidiste esa vida, tú sales adelante. Y ahí empiezo a mi caminar. Los saboneros, compran los muebles con abono. ¿Se acuerdan de aquellas saboneras que tocaban y que la daban hasta 20 o 30? Así, así fue mi caminar. Pero ¿sabe una cosa que me ayudó muchísimo? La disciplina que tuve. Eso me ayudó muchísimo. Y empecé a caminar, así, como a los 8 años, a los 23, ya había acabado de chamacos. Y entonces dije, ay, no, pues como que yo tengo que trabajar en algo para ayudar a Beto, o qué sé yo. Y ahí empecé a trabajar. Siempre disciplinada. Me acuerdo de algo. Eran aquí sobrecitos. ¿Se acuerdan los sobres de Mámina, esos amarillos? Yo me acuerdo que apartaba la reta, apartaba para el habanero, apartaba para todo, para la comida. Y no, no me podía salir de eso. Entonces le dije a Beto, uy, ¿sabes qué, Beto? Dame la oportunidad de trabajar. Ay, ¿qué quieres? ¿Para que ya me domines? Pues ya, yo me caí un sací, ¿verdad? Medio raritos. Y más los de San Juan de los Lagos. Te puedes imaginar, hija. Puta, machista, machista. ¿Qué para qué te cuento? Pero, pues, se casó con una carocha y, pues, ya saben, ¿verdad? Y bueno, pues, así empezó mi caminada trabajando. Entonces me ofrecen un trabajo y estuve trabajando en un departamento de gobierno en el agua. Duré como tres años. Y enseguida me ofrecen un trabajo como gerente de restauración de un hotel. Y duré 18 años. Esas veces que pasan las décadas y que estás a punto de mirar que es aventar la toalla. Y me acuerdo que en ese entonces estaba preparando mi divorcio. Yo ya no quería seguir así. Y yo dije, no, yo me voy a divorciar. Entonces me dice la, 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 yo estaba con una psicóloga. Y me dice, ¿sabes una cosa? Pues, tienes que darte un paseíto para que de verdad quieras decidirte a tu, tu divorcio. Porque la verdad no le veía. Dije, bueno, pues, en ese, en ese, en esa salidita que di, regreso. ¿Y cómo voy a creer que una sombra me haya salvado mi vida? De todo. Una sombra de mi aquel. Yo me acuerdo que tenía una, una, una directora, este, pues, que era, 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 era mi clienta porque reservaba cada año y me caía re gorda de las 800 que tenía, de la unita que me caía gorda. Porque siempre andaba la carrera. Siempre. Y ya me tienes mi papel, y ya me tienes mi entrada, y ya me tienes esto, y ya me tienes, ay, está muy fiel. Y me acuerdo que le pregunté, le dije, oye, ¿sabes una cosa? Este, tú me desperqué y busqué con los hay desde la grandeza. Y me miró la colada. Y le voy a decir, ¿cómo? Chingo Bento, yo soy empresaria de Tonergy. No era yo, ¿eh? Yo dije, turun, turun, turun. Gracias. Salud. Este, ¿qué era tu salud? Aprovechando la claridad. Entonces, pues, déjenme decirles que, pues, me invita a ella a un facial. Y me dijo, ¿en qué te puedo ayudar? Pero así como Le dije, no, pues es que Ni vio el color, muchachas Ni vio el color Le dijo No, pero te puedo hacer regalar Un pastel de cortesía Y le dije Ay, chico ¿Qué te parece? Hoy a las 5 Vive cerca de mi casa, ¿verdad? Y le dije, hoy a las 5 Sí, hoy a las 5 Y se sale de ahí y dije, ¿pa' qué le dije a esta mujer que sí? Chico, ¿qué ganas de hacer un facial? Pues que a las 5 Estaba fuera de mi casa Pero como era una mujer yo disciplinada Que mi palabra valía Que yo cuando decía así, era así Yo no podía rajarme Y a las 5 estaba en mi casa Y que me lleva a hacer El facial Y que me acuerdo que llega con la señora y dice Le voy a hacer un facial de revisión Traigo una amiguita, no hay ningún problema Se viene enseñando Y yo volteo y dije Me vengo usando Qué raro Y me siente con ella y me pone el espejo Y ándale Que empiece Y que los ojos Y que tienen, ¿sabe qué? Les juro Que yo era de una marca muy buena Y déjenme decirles Que en el momento que yo me apliqué el producto Yo dije, hoy está bueno Pero me dijo ella ¿Qué pasó? ¿Te quedas con todo? Son 3.800 O sea, bien sí, 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 así como Yo volteé y la miré y dije Si yo tengo cremas No, ahorita no Más adelante ¿Han escuchado eso? Más adelante Yo te digo, sí Guardo todo Y en el camino me dice ¿Te debías aprovechar? Es una oportunidad Mira, tienes ojos Rostro Labios Manos Y yo dije, no, pues sí, cierto Yo solita me decía Sí, cierto Son muchos productos Ay, pero ¿cuándo me montan todo ese producto? Estaba entrando a mi casa Y me dice ¿Te debías aprovechar? ¿Acepto tarjeta de crédito? Uy, no hubiera dicho Acepto tarjeta de crédito Para pronto la llene ¿Acepto tarjeta de crédito? Ah, no, si es con tarjeta de crédito, sí Le firmó el voucher y todo Le dije, pero ¿sabes una cosa? Que me voy a ir al mar Necesito que estén dos días aquí ¿Crees que puedas? Ah, sí En dos días te traigo el producto Sí Me llevo el producto, muchachas Y ándale que llego al mar Y que yo formo ese cremería así por todo como era ¿Cuándo me voy a gustar este cremería? Qué aburrido Pues saben, es que pues empecé Que la microesfoliación y que todo Tenía ocho días que me había aplicado el producto Cuando me dice una muy amiga mía Compañera de trabajo Me dice Oye, ¿estás adelgazando? Yo dije, yo con este mondongo Ay, le dije, de veras, qué burlona eres No, es que se te nota en la cara Que estás adelgazando Y le dije O sea, doble burla, ¿verdad? Que si por haber comprado todas las cremas Ahora te estabas burlando de mí No, es que sí se te nota Será cierto Pues ándale el segundo paso Para que vean cómo es bueno hacer el ciclo Fíjense bien El segundo paso Me invita ella a un evento Y como yo era ya doña comprona Porque ya me estaba yendo bien Como ya trabajaba Pues me iba a revivir Entonces, me acuerdo que llegamos a un restaurante Y veo una ligadita de rosa Y dije ¿Y esta mujer qué hará? ¿Cómo brilla? ¿Y qué hará? Y empiezo a observar Que era Alejandra del Rocío Y yo dije ¿Qué hace? ¿Qué hace esta mujer? Y la observaba Y la observaba Y ahí platican un testimonio De una persona Que se dedicaba a hacer aseos de casa Y ya era directora Y eso me prende tanto a mí Que yo dije Aquí no hay estatus sociales Aquí no es como decía Alguien que es por dedo O sea Hay ella que lamentan Y que se haga directora Y luego nacional No, no Aquí era trabajo Créanme Que eso fue Lo que a mí me llegó Y antes Es que le digo A la vecinita que estaba Oye, ¿qué hay que hacer Para comprar Esa bolsita gris Esa maledita Que trae todo eso Dice No, pues nomás escribes Cuesta 399 Ah Y voy con la que me ve Iniciando La directora Y digo Oye Pues yo quiero esa bolsita Para las que luego dicen Ay, con todo y pedido Para que vean Pues yo fui de bolsita Y me dice Volteé y me dice ¿Tres dinero? Y yo dije Ay, es estatus Sí, le dije Sí, traigo Pagué los 399 Me mandaron mi bolsita gris ¿Y qué creen que hace La inteligente La inteligente? Después de eso Me dice Oye, ¿por qué no hacemos Una clase de cuidadoso de la piel? Y antes era el Taiwax No había otro, ¿sí? Era universal Y le digo Y le digo Ay, yo sé Ay, qué roguera Invitar a la gente Ay, no es tan mujer enfadosa Pues invitamos a la gente Me acuerdo que eran como 8 Era mi mamá Era, bueno Una serie de amigas Y hace la clase Y se meten 9 mil pesos Y yo dije Ay, esta que bárbara De veras Está re buena para hacer ¿Cómo sacan la lana tan fácil? Muchachas Muchachas En ese entonces Yo ganaba 6 mil 500 Y estaba bien pagada Estoy hablando De hace 14 años Yo dije Qué fácil Pues me habla de negocio Y bien astuta Y a la hora Que me habla de negocio Me acuerdo que llevaba unas hojas Y me decía Mira, ya se empezaba Ya viste ¿Qué crees? No me dejó la venta Se chutó la venta Yo dije Bueno, ¿va a dejar la venta a mí? No Y ahorita digo Bendito sea Dios Que no me dejó la venta Porque si no No me la creo Pues total Que me empieza Que me empieza a hablar de negocio No me habló el día de la reunión Al día siguiente Ya estaba yendo a la tarde Y ya estaba puntualmente en mi casa Me dijo ¿Sabes qué? Puedes empezar tu negocio Y puedes empezar con 20 mil pesos Y yo ¿Sabes qué? Mi hija está loca Pero loca de la gente Si yo compré la bolsita Para ahorrarme el producto El 50% Pues que yo voy a trabajar Y me dice ¿18 mil? Y yo 16 mil Bueno 14 mil 12 mil Fíjense cómo se iba De dos De dos 10 mil 8 mil ¿Qué te parece? Y hace tu tarjeta de crédito Ah, 8 mil Sí El siguiente me estaba invirtiendo 16 mil Quiero que sepan Y déjenme decirles Me enseñó a vivir Aunque se no saben Me temblaba todo Porque ahorita les voy a platicar ¿Ustedes van a creer Que esta persona Que está aquí parada en el escenario Que está platicando ahorita Era la mujer más tímida Más miedosa del mundo Sí Sí Me hacía Cuando yo tenía Los 8 mil Y los 6 mil ¿De cuánta cantidad Estamos hablando? 16 mil ¿Cuánto? Al doble Al doble ¿Cuánto es? ¿Qué creen? Tuvo que desocupar Un closet Para poner Todo el cremerío ¿Y qué creen? Ni un lápiz de color Eran puras cremas Y llaman a la directora Y le digo Oye Ven Para que veas Yo me acuerdo Que abría las puertas Del closet Se abrían así Y yo me sentaba En un barquito Y decía Que rico huele Pero les voy a decir Que ahorita entiendo Por qué decía Que rico huele Cuando yo estaba chiquita Y mi mamá me llevaba Las tiendas de CEAS Que desde entonces Era la mejor Yo tenía 6 años Y yo me acuerdo Que cuando entraba Ya ven cómo huele Todos los productos De cosméticos Y entonces yo decía El día que sea grande Voy a ser como Una señora de esas Entonces yo creo Que eso venía A mi imagen De niñez Pues antes Que va Que va Que va Que va Mi iniciadora Y le digo Ven, ven Para que veas Todo lo que tengo Ven, ven Y me acuerdo Que le acerco Al closet Y abro el closet Y entonces Se puso Pálida De susto Porque yo creo Que ni ella Tenía ese inventario Y entonces Me acuerdo Que le digo ¿Qué hacemos? Y me acuerdo Que miraba Una farmacista Y me dice Trabajar Y yo no sé vender Y me da otra farmacista Vengo Yo tampoco Yo pensé Ya no llegó La fregada A ella y a mí ¿Qué puedo hacer? ¿Con todo esto? Y volteé Inteligentemente Y me dice Pero sabes regalar Igual yo le digo ¿Todo es tú? Y me dijo No Tu regala faciales Y digo Y si alguien quiere comprar Pues me la pasas A mí Ya tienen que gustar Las cuentas Salvo muchachos Pues ándeles Que así Empecé a caminar Y me acuerdo No sé si les pasó Alguna vez A ustedes Algo así parecido ¿Verdad? Pero bueno Y me acuerdo Que me dice ¿Sabes qué? Te voy a enseñar A hacer faciales Te voy a enseñar A cambacear Y te voy a enseñar Y yo decía Cambaciar ¿Qué será eso? ¿Dónde quieres cambacear? Y yo por no Sentí Me ridícula Cuando le preguntaba Que era cambacear Ay le dije Cuando quieras ¿Dónde quieres? Me dice ¿Dónde quieres? Aquí en tu colonia ¿De mi colonia? ¿Si quieres otra colonia? ¿Cuál quieres? Pues allá Hay una Allá por Por Cada lado Ah bueno Pues ándeles Y me dice Pues vamos a empezar Y yo dije ¿Qué vamos a empezar? Ya traes tus encuestas ¿Verdad? ¿Si? Ah vamos a empezar Y la veo tocando cuerpo Y yo dije Me quiero morir Hago llama Me senté a las de amor Que ya no puede ser Esto para mi visita Que no me encuentre Ninguna conocida Me quiero morir Y así empieza mi caminar Y entonces me dice La tercera casa Ya te toca ¿Qué? No Le dije Tú síguele Tú síguele ¿Todavía no aprendo? Bien Pues ya la quinta Me dijo Te quiero escuchar Bueno no puede ser Pues yo toda nerviosa Y que esto Y que lo otro Saben una cosa Esa padrísima Nunca me corrigió Delante de la persona Que estaba ahí Nunca Me decían Mira si le cambiamos Un poquito Estuvo bien Pero si le cambiamos Un poquito así Y así fue caminar No yo salí Con un montón De encuestas Dije No Y yo dije Pues aquí A las 5 de trabajar ¿A qué hora voy a trabajar? Pero pues yo Bien cojeta Agarraba mi canastita Con holanes Con moñitos Se pueden imaginar Yo soy muy creativa Entonces me gusta mucho La elegancia ¿Sí? Entonces imagínense La patita Con su canastita Muestras El producto No, no Muy pipiris nice O sea No sabe Y entonces Pues se quiso Hacer las llamadas En un dado Canvaseo ¿No? Y yo No No puede ser Déjenme decirles Muchachas Que todos los días Aún trabajando Saliendo a las 5 O la tarde Yo tenía un facial diario O tenía una venta Porque pensaba Que no estaba Haciendo el negocio Fíjense nomás Grábenselos Yo me acuerdo Que llegaba Con una amiga Y dije Ay amiga Invítame un café Ay sí Claro Ay dice Pero no me vayas A mantener tus cosas Pues esto no puedo quedar En café Si no me compras Un labial No puedo Porque me siento frustrada Ya sé que tú eres Pipiris nice Pero tengo labiales Tengo esto Tengo el otro Tengo Ah está bien Contate que te tomes el café Déjame manos de seda Y dice Ya la hice Y así Así empezó mi caminar Y yo me acuerdo Que hablaba Agarraba el teléfono Y decía Empezaba a hablar Para contratar Las clases Y las sesiones de belleza Después de las 5 de la tarde Porque es la hora que podía Y yo me acuerdo Pues en ese entonces No manejaba igual En toda la ciudad Entonces le decía Al Beto que me llevara Porque el Beto es mi marido Y el Beto se achutaba A veces 4 horas Afuera En el coche Esperando que yo sea A la clase Si También hay que decirlo bonito Si Que decirlo bonito Pues bueno Déjenme decirles Pues que Me acuerdo ¿Qué pasó a mi hija? No charlie Bueno Déjenme decirles Que así empezó mi caminar Pero a la hora que hablaba Había muchas cancelaciones Y yo decía Esta Esta vieja Me vio la cara Ay Que si Muy buena Para contactar Muy buena Para quien sabe que Y eso Tanto A mi me cancela Mire muchacha Llegaba Llegaba a la clase Y veía a las mujeres No se si les había tocado Tu toque y toque Y la mujer así Pues ahí está Pues no me abría Me acuerdo que esa vez Agarré mi canasta Y le dije ¿Sabes qué? Esta fregadera ya la dejo Esto no es negocio ¿Qué va a hacer ¿Qué va a hacer con todas las cremas? Ponimos Me timaron Pues ya la regalaré En diciembre A ver qué hago Y yo frustra ¿De qué le hablo? Viene enojada Le dije Oye Pues fíjate que Pues nada me cancela A ver A ver Tráete las encuestas Para ver cómo haces Haces la llamada A ver si se encuentre a Maneri Seguramente Y bueno Pues hago las llamadas Y 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 Ay Permíteme Oye Fíjate que Esto y esto y esto No Llegaron a la usina Y ya me acuerdo Hola ¿Qué crees? Fíjate que Tengo Estoy hablando de parte de América Y tengo un regalo para ti Que te va a llevar Jenny Y es un bonito regalo Ah sí ¿A qué horas? ¿A las cuatro o a las seis? No A las seis Y empezaba a agendar Y yo dije Todo por un regalo Ah A lo mejor eso me hacía falta Pues déjenme decirles Que un día Les voy a platicar Me dice Oye ¿Qué crees? Este Salió Salió un facial Pero yo no lo puedo dar Dice No lo puedes dar tú O sea Porque me pasaba también También faciales Le dije Sí, sí voy Y le digo Oye Beto Que hay que ir a tal lado Y ya sabes Cómo está ese lado Está bien feo Ay Pues es que tengo facial Y bueno Pues que llegamos Al mercado facial Y yo dije Pues ahorita está Se encuentra O sea Pues allá está Señor Hasta atrás Empiezo a entrar Y empiezo a ver Camas y camas Y camas Y camas Y como Y me llevan Hasta el lavadero Y sale La persona Era una cheta A veces que parías Que venden de la calle Y yo dije ¿Cómo le voy a vender? Y yo muy propia Su clase Rápido Y todo Y dije ¿Cómo le voy a vender? ¿Qué le pareció señora? Pues Igual Oiga ¿Y me vas a dar el regalo? Sí Aquí está Y me voy ¿Tú sabes Jenny Lo que puede pasar aquí? Mira Que te roban la camioneta Que te roban esto Pues sí Pues Jenny Es ilusionada Y un día Pues yo me acuerdo Que me había dejado Unas revistas Las usodichas Del tiempo De la Inquisición O sea De esas revistas Viarias Y yo vi Que había Un congreso Una cosa así Y dijo Oye Déjame Yo quiero ir a ese congreso Y me dice Sí Sí Yo quiero ir a ese congreso A mí me gusta Ah Me dijo ¿Cuál congreso? ¿En qué revista la viste? Y ya le saco Pues en esta Y me dice Ah El seminario Sí Yo quiero ir al seminario Oye Y no te gustaría ir como Recha ¿Qué? Y yo ¿Qué es eso? Pues que tengas Tres inicios Y con eso desfila Huyente Y avéntale regalitos Y dije Ay no Pues sí Qué padre Y entonces le digo Sí, sí Sí quiero ir Y entonces me dice Bueno Entonces Dime tu nombre De tus prospectos No Yo los busco Y nadie me oiga Qué bueno que no está nadie Así Fregonas Déjenme decirles Que ese niño me coronó También mi director Y me planta la corona Y me sentía La mujer más ridícula Del mundo Aunque después Ya me encantara Bueno Bueno Pues déjenme decirles Que los empiezo a ver Y yo dije Ay yo voy a desfilar Yo les voy a desfilar Y yo muy puesta Y bueno Ya me venía muchachas Que empiezan a desfilar Las de rojo Me quiero morir Soy del montón Desfilaba una tras otra Tras otra Tras otra Tras otra Por eso ahora es el director Y entonces digo Pues qué voy a hacer Y empiezo a ver Yo siempre Estuve observando Muchachas Fui una mujer Que todo observaba O sea Jamás Me vieron pajaleando Como otras que van al seminario Comprando cosas Comprando Jamás me movía De mi lugar Es más No iba a hacer pipí De no perderme Nada Muchachas No me salía de ahí De no perder nada Pues ándale Empiezan a desfilar Las azulitas Tú Y que nadie sabe Qué las dos Y entonces Ah Son las de azul Ah De esas no hay muchas Sí No hay muchas Yo le voy a decir A esta mujer Qué hay que hacer Y me dice ¿Sabes qué? Yo quiero ser De las de Todas esas De las de azul Ah, sí ¿Qué necesito ser? No, pues Necesitas Tantas personas O sea Diez personas En tu grupo de compra Que esto Que lo otro Ah, ya las tengo ¿Ya las tienes? Sí Oye, las puedo visitar Para hacerles Innoverse de negocio No, yo se las hago No tenía más que dos O tres que comprar Dije ¿Dónde las voy a conseguir? Esta mujer Tiene que hacer 1800 Puto Pues Pues que me lanzo Al campo Casa por casa Tocando Así Y haciendo faciales Diariamente Yo me salía Y hacía faciales Todavía no renunciaba A su sudo De trabajo Y entonces Me acuerdo Que ya tenía la gente Y ya no había de otra Ya estaba Ya estaban las bases Y lo único que tenía Que tenía que hacer Era Decidir O una cosa O la otra Y yo me acuerdo Que platico con mi mamá Y le digo Oye mamá Aquí en Mary Kay ¿Cómo ves? Que renuncio Y me voy a Mary Kay ¿Qué? ¿Cómo vas a renunciar? Mija ¿Vas a cumplir 50 años? ¿Y qué casi Esa fregadera le pega? ¿Dejas tu antigüedad? No, yo creo que no No, yo creo que no Y me acuerdo Que hubo Que hubo un evento Muy grande Aquí en Guadalajara Creo que fue Conferencia de carreras Y yo Y yo Fue a la conferencia de carreras Y me acuerdo Que decía Señor Tú dime Si este es mi camino Si no Pues una vez Me vas a decir Mira De las que tengo aquí Están bien fregadas Si una sale Ganadora del kit Renuncio Y si no Pues algo No renuncio ¿Qué creen? ¿Se pueden imaginar Cuánta gente había? ¿Y qué creen? Pero Una de mis chicas Se lo ganó Cuatro ¿Qué me estaba diciendo Dios ahí? Sí Y me decidí Así Con muchos miedo Todavía Aunque tocaba puertas Se hacía faciales Se hacía un montón de cosas Pero daba mucho miedo Yo me acuerdo Que Rocío Nos invitó A un retiro En Santa María Cerro Me acuerdo Iba como director En calificación Y yo Según muy macha Ya abierta Y toda Preparada Y me acuerdo Que ella pregunta Y me dice Estaba Yo me colé Con las directoras El primer día El siguiente día Era para nosotros Pero yo me colé Y yo me acuerdo Que le preguntan A las directoras Oye ¿Quién hace Tantas clases? Y yo veía Que no Levantaba la mano ¿Y quién hace Tantas clases? Yo veía Que no levantaba La mano Y le digo Oye Rocío Yo no puedo Levantar la mano Porque no soy directora ¿Por qué? Porque yo pensé Que se hacían Poquitas clases O sea Yo siempre he pensado Que son muchas clases Que es una sesión diaria Yo hago hasta Hasta dos Y me dijo No, tú sigue igual Tú no hagas caso De nada O sea De esto no hagas caso No Déjenme decirles Que fui una mujer De cuidado de la piel Diariamente Renuncié Me dolió muchísimo Lloré muchísimo Esos 18 años Pero trabajé Me dio la oportunidad De comprarme un coche Y luego luego Y enseguida dije ¿Qué sigue? Al siguiente día Al siguiente año Que yo voy Ya no era azulita Yo me acuerdo Que el traje Creo que eran Juntitos negros Y voy Y empiezo El desfiladero Y veo que era Del montón Otra vez Si eran poquitas Hasta el año pasado Eso era un montón ¿Qué hay que hacer Para lo otro? Ya voy a acabar Ya voy a acabar ¿Qué hay que hacer Para lo otro? Y luego le digo Pues hay que ser senior Me hago senior Me hago senior Me gano un coche Quiero decirles Que mi antigüedad Dentro de México Son Por tres meses Catorce años A los diez años Quise nacional Lloradora de diecinueve Anillos de diamantes ¡Bravo! Cinco placas Y se les va a hacer Rarísimo lo que les voy a decir En el dos mil seis Mi primer coche Focus dos mil seis En el dos mil ocho Un Fusion dos mil nueve En el dos mil doce Saquen cuentas Dos mil doce Un Focus dos mil doce Pero al año Una Skate dos mil trece Y al año Una Siena dos mil catorce Como nacional ¿Valió la pena? Ha valido la pena Ha valido la pena Hay que ponerle acción A tu sueño Se va a terminar el tiempo Me da muchísimo gusto Pero hay que ponerle acción A tu sueño No dejes que nadie Te robe el sueño Nadie De tu familia Porque a mí me lo quiso robar Mi hermano Diciéndome Esta es una red Están lavando el coco Y este no es negocio Quiero decirles Es el mejor negocio De mi vida Porque ahorita Porque ahorita tengo La oportunidad De poder ayudar A la gente que quiero Tengo la oportunidad De ayudar a un hermano Que está casi ciego De pasarle una mensualidad Quiero decirles otra cosa Muchachas Algo bien importante Vengo de una madre Que se quedó en mi mente A los veintinueve años Y que me enseñó Que todo se podía en la vida Porque nunca La vi llorando en un rincón Gracias a esa madre Que me enseñó la disciplina Y que me enseñó el amor Estoy yo aquí Gracias a las personas Que fueron mis maestras En el mundo de Mary Kay Que estoy aquí Gracias a mi directora Nacional Senior Que ha sido una mamá Dentro del negocio Mary Kay Que me enseñó Cómo tenía que seguir Y gracias a cada una de ustedes Porque he aprendido lo mejor Yo quiero Quiero que nos despedamos Con una canción No puedo despedirme Yo quiero decirles Esta canción No lo tomen a mal Pero es una canción De una mujer Que hizo muchos cambios En su vida Para dar lo mejor En su vida Y yo quiero decirles Que desde ahorita Los marcadores están en ceros Que desde ahorita Se vayan con ese sueño Y en enero Que estén debutando Póngale fecha En enero Pueden estar debutando Yo lo hice Aún no teniendo gente Tú lo puedes hacer también Esta es una historia De una mujer Que ya dentro de dos años Más primeramente Dios Lo decida Voy a hacer en medita Bendito sea Dios Que corté en mi sueño Bendito sea Dios Que a los 50 años Nadie me robó el sueño Nadie ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias A Ben y Ken Que pude abrir las puertas Para que entrara mi familia Gracias Porque esas puertas Toda vez que las abrí yo Para que saliera mi familia Siendo nacional Las invito a cantar Con esa impudia Y cambiando la vida Para que mañana Sea mejor Para cada una de ustedes Cada una Métale coraje A ese sueño Que tú lo vas a lograr Gracias A Hope igreja Gracias CM A Paloza